Estimados amigos, buenas noches nuevamente. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la detención de Noé, alias el 210, considerado un objetivo prioritario en la estrategia de seguridad, ya que en medios locales señalan como líder regional del cártel de Sinaloa que operaba en los municipios de Carichi, Cusigüirachi y Cuauhtémoc. La detención se realizó derivado de trabajos de inteligencia mediante un operativo en el que participó un importante número de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Agencia Estatal de Investigación y de la Guardia Nacional en el municipio de Carichi. La intervención tuvo lugar en la brecha que conduce de Ciénaga de Ojos Azules a la población de San Bernabé, en donde fue ubicado el 210 junto a sus lugartenientes identificados como Joel Arturo y Edgar Iván, a quienes les fueron asegurados un fusil AM-15 calibre 223, un AK-47 sin culata, un arma de fuego larga calibre 223, 76 cartuchos calibre 7.62, 162 por 39 milímetros, 114 cartuchos calibre 223, 4 cargadores calibre 223 y un vehículo. Cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares. Asimismo, se le atribuye su autoría en las mantas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada, mismas que fueron colocadas en diversos puntos de la ciudad de Cuauhtémoc el pasado mes de noviembre del 2022.